Gracias por continuar con nosotros. En Bogotá se reunieron los 32 gobernadores del país en su primera asamblea. Allí eligieron el nuevo consejo directivo de la Federación Nacional de Departamentos y discutieron la problemática del fenómeno del niño. La primera asamblea de gobernadores del país eligió el nuevo consejo directivo de la Federación Nacional de Departamentos Por votación unánime como presidenta de la entidad eligieron la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y como vicepresidente el gobernador de Amazonas, Manuel Antonio Carevilla. Básicamente es el de poder ser una articuladora para que entre el gobierno nacional y los departamentos haya una fluidez de comunicación. Asimismo los 32 mandatarios regionales ratificaron en su cargo a Amil Caracosta como director ejecutivo de la Federación. Muy complacido, primero que me hayan renovado la confianza para continuar trabajando por los departamentos, trabajando por el país, y bueno, lo que tenemos hacia adelante son desafíos y estamos dispuestos a asumirlos. La asamblea en pleno y en compañía del ministro de Medio Ambiente Gabriel Vallejo enfocó su temática a la problemática nacional del fenómeno del niño. Este tema de la cumbre de gobernadores se vuelve fundamental, toda vez que los mandatarios regionales son articuladores, fundamentales con sus secretarías de salud, con las secretarías de ambiente, y el gobierno nacional ratificando el apoyo del acompañamiento. Durante el acto el presidente de la república, Juan Manuel Santos, les envió un mensaje televisivo a los gobernadores, en el que les habló de buen gobierno, paz y posconflicto. En sus territorios, en sus regiones.